Nuestros alimentos son cultura, vanguardia y arte. Una obra maestra única, el arte del saber hacer. Un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra. Alimentos de España Hola, buenos días a todos. Gracias por estar un día más en el arte del saber hacer. Con esta serie de webinars hemos querido dar continuidad a la campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como homenaje a nuestro sector agroalimentario, para poner en valor el inmenso trabajo y el esfuerzo de todos los ganaderos, agricultores, pescadores y en definitiva de toda la cadena alimentaria. Queremos dar un merecido homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra con compromiso y dedicación en estos momentos tan difíciles. Una campaña donde se han creado varios bodegones con producto, donde el alimento se eleva a la categoría de arte. Todo ello para poner el producto en el centro, darle el valor que se merece y homenajear a todos aquellos que lo producen con sus manos maestras. Hoy, martes 28 de julio, tenemos por delante el décimo webinar del arte del saber hacer y hablaremos del sector ovino en nuestro país. Reciban un saludo de Diego de la Fuente, encantado de estar con todos vosotros. Agradezco la oportunidad de poder moderar este webinar a la Dirección General de la Industria Alimentaria, pero vamos con lo importante, que son las dos personas que nos acompañan hoy, dos especialistas de este sector. Es un auténtico placer compartir estos minutos del arte del saber hacer con Tomás Rodríguez Serrano, licenciado en veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Organización Interprofesional Agroalimentarias del Ovino y el Caprino Interovic. Bienvenido Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Todo lo que buenos días. Encantado de tenerte con nosotros en el arte del saber hacer. Y a José Antonio Asensio Carreras, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y director gerente del Consorcio de Promoción del Ovino. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros por invitarnos. Pues antes de comenzar, como siempre, quería recordar que podréis verlo las veces que queráis en la web alimentosdespaña.es o en la cuenta de Instagram Alimentos de España en su canal de IG Televisión. Ahí lo tenéis colgado desde el día siguiente al que se emite este webinar. Vamos ya con el webinar. El sector del ovino ha pasado dificultades debido a la crisis del coronavirus. Quería preguntaros cuál es ahora mismo la situación del consumo de carne de cordero y cabrito en nuestro país. Empezamos por Tomás. Pues ahora mismo hemos recuperado todo lo mal que lo pasamos a mediados de marzo, abril y mayo y junio. Pero lo hemos recuperado por dos motivos. Uno es que sí que la sociedad entendió todas las acciones de promoción y comunicación que se hicieron desde el conjunto de sector y entendieron que el sector del ovino necesitaba un apoyo y se consume mucho cordero dentro de los hogares, más de lo habitual. De hecho, los datos de consumo del ministerio se reflejaban con subidas del 50% respecto a periodos anteriores. Bueno, una subida del 50% de la poca cantidad que era, es muy grande, pero en cantidades pocas. Pero sí creo que toda la tendencia que la sociedad lo entendió y nos estuvo apoyando en el consumo. A partir de ahí, la ola de lechales, la producción de lechales, pues bajó. Ahora mismo están creciendo los corderos recentales y en estos momentos estamos en un momento de equilibrio y bueno, vamos, no vamos mal. Yo entiendo que una de las principales causas que ha tenido este problema el vuestro sector de la carne de cordero y el cabrito ha sido por el cierre y la apertura con restricciones del canal Horeca. Me imagino que eso ha sido una de las causas por las que ha bajado el consumo y quería saber si había alguna más que nos explicaras cómo os ha afectado, José Antonio, este momento del estado de alarma. Bueno, antes de nada agradeceros, te lo comentaba antes, agradecer a la dirección general la oportunidad que nos dais al comentar nuestras situaciones, nuestros objetivos, nuestros retos y bueno, y dar voz a ganaderos de ovino que están trabajando día a día en el medio rural. La crisis del COVID ha sido tremenda, tremenda para los ganaderos. Realmente nos tocó adaptarnos desde las cooperativas, seguimos recogiendo sus producciones, seguimos recogiendo los lechazos, seguimos recogiendo la leche y fue muy complicado, muy complicado. Pero hemos dado respuesta, creo que las cooperativas y el sector dio una respuesta importante a una situación de crisis sanitaria global y puso en relieve la profesionalidad de los ganaderos y de las cooperativas. Lo que es cierto es que perdimos nuestros prescriptores del canal Horeca, es decir, nuestros mayores prescriptores que teníamos para el consumo de lechazo o para el consumo de quesos, los perdimos, los perdimos y bueno, toca recuperarlos ahora, toca recuperarlos y bueno, estamos haciendo, se está haciendo un trabajo importante desde Interobi, desde las asociaciones también para, de la INLAC, estamos intentando hacer un consumo, un trabajo importante para recuperar otra vez ese consumo del canal Horeca. Porque respecto al consumo, yo creo que la situación no ha cambiado, ha cambiado poco. Lo que se ha perdido, como digo, es un trabajo extraordinario que veníamos haciendo con el canal Horeca y bueno, la alternativa al COVID o al post-COVID pues es el retail, tanto en quesos como en carne. Entonces, bueno, vamos a intentar recuperar lo perdido y vamos a intentar, pues bueno, de alguna manera, pues buscar alternativas para activar el consumo. Para que se sitúen los que nos están viendo, ¿qué supone el canal Horeca para el sector del ovino, Tomás? Pues el canal Horeca para el sector del ovino hemos calculado en esta crisis que absorberá en torno al 30% de la producción. Es un dato, vamos, es un dato aproximado porque no hay información y al final es restar el consumo de casa con las exportaciones y lo que falta en medio tiene que ser el Horeca. Lo que calculamos es que es el 30% más o menos del 30, depende de las zonas, por ejemplo, la zona derecha, que es la zona de Castilla y León, que es la convención con más sacrificios y mayor producción, el Horeca debe estar en torno al 50%. Ahora José Antonio a lo mejor nos lo puede confirmar, pero andaba por ahí. De hecho, fue cuando el coronavirus arrancó, fue el mayor parapalos, lo llevo esta convención autónoma. Es decir, que es un tercio, José Antonio, de todo lo que producís, va directamente al sector Horeca. Es una parte muy grande de todo lo que producís. Es una parte muy importante de lo que producimos y es un canal prescriptor muy importante de las bondades de lo que producimos, tanto la carne como el queso. Y la verdad es que esta situación nos hace ser mucho más imaginativos porque pensamos que no vamos a recuperarlo. O sea, pensamos que en torno a un 20, 25, incluso un 30% del canal Horeca, si la situación de la pandemia sigue así, va a ser complicada recuperarla. Por ahí todavía restaurantes, hay todavía parte de nuestros clientes que está pendiente de ver lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que va a pasar. Y estamos francamente preocupados porque en términos de grandes números, lo que nos está pasando es que el canal retail es cada vez más grande, es cada vez más grande y cada vez vende más. Y realmente la alternativa que nosotros teníamos para dar a conocer estos productos como era el canal Horeca, pues bueno, la estamos perdiendo en ese porcentaje que dice Tomás, que yo me atrevería a decir que posiblemente se consolide, que perdamos el 30% en unos años, que tardemos en recuperarlo y que queda pendiente un poco de cómo va a avanzar la pandemia. Pero bueno, siempre en momentos de crisis surgen grandes iniciativas, el sector se levanta, sabe cómo hacerlo. Tomás, ¿qué iniciativas están llevando a cabo desde el sector de lo vino para dar la vuelta a esta situación? Nosotros de Interobi, nuestra parte fuerte y principal de actividad es la promoción. Entonces, nosotros durante la pandemia, pues fíjate si es importante que era la Horeca, que teníamos intención de comenzar una campaña de promoción el día 14 de marzo para llevar a los consumidores, a los asadores y restaurantes a comer cordero y menos mal que el Estado de Alarma empezó el 13-14 y nosotros una semana antes pudimos anularla y la cambiamos por una campaña en redes sociales animando a consumo dentro de casa. Y esa campaña que además coincidió con otra que hizo Tierra de Sabor y con otras que hicieron otras campañas privadas, la verdad que en Castilla y León sí que funcionó y aún pudieron sacarse más hechazos de lo que se esperaba y la gente está relativamente satisfecha, sí puede estar satisfecho en estas circunstancias que está. Y lo que estamos haciendo ahora mismo, nosotros tenemos una campaña a nivel nacional, vuelvo a disfrutar de la carne de cordero y animando y recordando a la gente que el cordero es un alimento magnífico y que, bueno, tiene que incluirlo y para las pequeñas celebraciones que estamos haciendo en familia de grupos pequeños y con muchos cuidados, pues es ideal para incluirlo. También estamos trabajando en campañas en septiembre, una dedicada a la Horeca, es precisamente la Horeca, que es, bueno, estamos viendo cómo hacerla porque no sabemos en septiembre cómo van a estar y qué va a pasar con los bares. Esto, hacer quinielas más allá de 15 días ahora mismo es muy, muy complicado. Pero, bueno, estamos programándola con un plan B en caso de que no sea posible que la gente pueda ir a los bares, pues vamos a trabajar con el delivery y los bares y es poner de moda, tratar de poner de moda un bocadillo de pierna de cordero, el paquito. Como alternativa al pepito, pues el paquito de pierna de cordero es un magnífico bocadillo y es un buen gancho para traer a la gente a los bares y en el caso de que estén cerrados, pues que los bares lo puedan llevar a las casas a consumir. También estamos trabajando en la campaña de Navidad, para recordar a la gente que pida en cordero de origen nacional, de origen español, porque, bueno, en Navidad sabemos que hay mucho producto que entra de fuera de España y está etiquetado de una forma, a veces no nos gustaría, lo bien etiquetado, más que etiquetado, no, identificado, lo bien identificado que nos gustaría. Y luego no podemos olvidar también la apertura de mercados exteriores y también nos pilló el coronavirus con un viaje a Japón para empezar a vender el cordero en Japón, que lo abrieron en enero, y nos quedamos aquí nosotros con una docena de empresas con ganas de ir a Japón y empezar a ya presentar nuestro producto, pero no pudimos. Bueno, estamos también de cada año que viene organizando expediciones y viajes para estos países, tanto Japón como los países árabes, porque sí que son mercados que... sí que son mercados muy interesantes y que, por ejemplo, los países árabes han tirado muchísimo de la exportación durante el confinamiento y también han ayudado mucho a superar esta crisis. Ahora hablaremos del mercado exterior, Tomás, pero desde el consorcio de promoción del ovino, ¿cuáles han sido las iniciativas, José Antonio, para intentar dar la vuelta a esta situación complicada? Sí, bueno, yo antes de responderte a esta pregunta, que espero, quería dar datos, el consumo de queso por habitante y año en España, no llega a medio kilo, no llega a medio kilo. Y en euros, teniendo en cuenta que el kilo de queso está valiendo en torno a 10 o 11 euros, nos gastamos de media 4 euros al año. O sea, doy un dato con respecto a Francia, que consumen cerca de 20 kilos y se gastan unos 220 euros al año. En cordero, no sé, quizás Tomás tenga mejores datos que yo, pero los datos que publica también en INE son si el lechazo vale en torno a 10 euros al kilo y el cordero vale en torno a 7, estamos hablando, según los últimos datos, de un kilo con 3, un kilo con 4, o sea, lo que serían unos 15 euros al año. Es decir, el recorrido que tenemos es enorme para hacer promociones y la comunicación que tenemos que establecer con nuestros potenciales clientes es, bueno, hay que hacerlo todo, ¿no? Entonces, con respecto al consumo y con respecto a lo que sería poner en valor el producto, tanto queso de oveja o quesos de mezcla, con un alto porcentaje de leche de oveja, y en carne de ovino, pues, bueno, tenemos que establecer sinergias, ¿no?, entre lo que sería la leche y la carne, porque hay mucho camino que recorrer. Luego, con respecto a lo que estamos haciendo, bueno, desde el consorcio lo que hicimos desde el primer momento fue establecer una comunicación muy activa, muy activa con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros socios, garantizándoles, como decía antes, la recogida de sus lechazos y de su leche, considera que la leche la recogemos todos los días del año y considera que los lechazos lo recogemos al menos una vez a la semana o dos veces a la semana. O sea, lo primero eran las acciones internas de tranquilidad, de profesionalidad, para seguir con nuestra actividad diaria. Y de cara a nuestros clientes, pues, lo mismo, una comunicación muy proactiva con ellos, buscando alternativas para la venta, ¿no?, para lo que sería nuestra actividad diaria. Y de cara a lo que sería nuestro consumo final, nuestros consumidores, o, bueno, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Ser muy activos con Interobic, colaboramos con ellos a través de Urcacil, a través de la confederación de cooperativas, intentando buscar alternativas al consumo y que sustituyeran a los restaurantes, a las campañas que teníamos diseñadas con Interobic o con los propios clientes de las industrias lácteas, a las industrias queseras a las que les vendemos queso, pues, buscar con ellos, pues, una alternativa, o, bueno, que nos garantizara el continuar con nuestra actividad diaria. Que, como digo, ha sido lo primordial y nuestros esfuerzos como cooperativa se centraron prácticamente al 100% en garantizar la continuidad de la actividad diaria de nuestros ganaderos y de lo que era la comercialización de la cooperativa. Un producto excelente. Hablaba antes, Tomás, de la apertura de nuevos mercados, de internacionalizar el producto. Un producto excelente como el que tenemos aquí en España, que por eso estamos haciendo el homenaje a los ganaderos, agricultores, pescadores, tenemos un producto que podríamos llamar de primera a nivel europeo. La apertura de nuevos mercados de cara al año que viene, a 2021 y a lo que queda de este, ¿puede ser una solución? ¿Ya lo que, cuáles son los principales mercados a los que os dirigís, Tomás? A ver, la apertura es una solución. Ahora vamos por partes. Lo importante más que la apertura mismo es seguir trabajando en los mercados que están abiertos y consolidarlos. Porque, bueno, hay hipotección de crecimiento y un trabajo ya hecho. Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, son países que, mira, pues van a comer cordero el viernes, ese es el día del cordero y van a hacer unas grandes fiestas. Es la gran fiesta del mundo musulmán. Son los mercados los que estamos trabajando. Hay un montón de empresas, muchas empresas con vocación exportadora y trabajando muy bien en ellos y con unas cuotas de crecimiento muy importantes. Japón es un mercado recientemente abierto, pero claro, para poder llegar y presentar nuestro producto, que no es que sea el mejor producto a nivel europeo, es un producto único en el mundo. Ten en cuenta que en ninguna parte del mundo se sacrifican los corderos con la edad como los lechales y cuando vas y lo presentas lo comen y no lo entienden. Es una exquisitez. Es el caviar de la... Es el caviar de la... de la carne de cordero, pero es que el recental tampoco se queda atrás. Tampoco se queda atrás y entonces son productos que para que los importadores de Japón, por ejemplo, lo entiendan, tienen que probarlo porque estamos diciendo ¿quieres cordero? Pues mira, yo también no estamos compitiendo con el cordero de Australia y Nueva Zelanda. Son corderos, es su mayor parte, queremos, quedados a pasto, es una carne roja, la nuestra es una carne rosa, una carne mucho más suave, pero que tiene un precio mucho más alto. Entonces, cuando lo prueban lo entienden, pero hasta que no lo prueban dicen ¿y por qué? Pues porque yo lo alimento a pienso, es una carne rosa, pero es que tienen que probarlo, ¿no? Todos nos quedamos los dos con muchas ganas de ir a Japón porque teníamos una feria organizada con muchos eventos y con apoyo de la propia embajada para hacer una presentación de la apertura de mercado. Era muy interesante, pero no pudimos. Luego, un mercado que estamos trabajando bastante en colaboración con otras comunidades autónomas, pues es el de China. Es un mercado que tenemos la esperanza de abrirlo de aquí a seis meses. Estamos diciendo siempre esto, nos va siguiendo, esto lo decís mucho, pero esta vez estamos más cerca todavía ya, ya estamos con la redacción de los últimos documentos. Los chinos ya nos han escrito varias propuestas, ahora nosotros estamos trabajando en último documento que esperamos que los chinos nos lo mandárselo a China de aquí a final de, vamos, esta semana, es la idea del plazo que nos hemos puesto, la semana que viene lo más tardar y que China lo puedan revisar y a ver si septiembre de octubre tenemos noticias buenas y de cada año que viene tenemos un mercado chino abierto que esto sería pues para, para concretamente, para comunidades autónomas como Castilla y León, donde hay un matadero que está homologada, Andalucía o Extremadura como principal fuente de proveedora de productos o Aragón, hay otra empresa homologada para China, sería un, bueno, sería muy importante pues porque tenemos el ejemplo en el porcino lo que ha pasado después a partir de la apertura de China, que se ha cambiado, la curva de producción ha cambiado y la rentabilidad en el campo pues esperemos que por fin se pueda recuperar. Seguro que, seguro que habrá ocasión y tienes toda la razón en hasta que no pruebas un paquito, por ejemplo, no sabes lo rico que está porque lo he podido probar en tres ocasiones y la verdad que es un producto excelente que no se conoce todo lo que se debe y que puede tener un recorrido enorme a nivel nacional y a nivel internacional. Me gustaría saber y sobre todo que conocerán los que nos están viendo qué es el consorcio de promoción del ovino porque Interovic es muy conocido pero quería que José Antonio nos explicara qué es el consorcio de promoción del ovino y por qué se convirtió en la cooperativa de primer grado. Bueno, pues mira, el consorcio de promoción del ovino es una cooperativa de ovino nacional que cuenta actualmente con unos 630 socios que producen y comercializan 66 millones de litros de leche lo que supone un 14% de la producción nacional y en torno a 150.000 lechazos. Es lo que la cooperativa cuenta con 39 personas cuenta con un amplio equipo de veterinarios que dan servicio a estas explotaciones a nuestras ganaderías en todo aquello que tiene que ver con los programas de manejo con la nutrición animal con el programa sanitario con la clínica con la genética con la identificación animal y es desde enero del 2017 cooperativa de primer grado antes éramos cooperativa de segundo grado y ser cooperativa de primer grado nos ha permitido ser entidad asociativa paritaria nacional con lo cual estamos realizando inversiones por valor digamos hechos unas inversiones por valor de 5.000 millones de euros en los últimos dos años con la que intentamos dar valor a la cadena tanto lo que sería leche como lo que sería carne y la verdad es que bueno desde el punto de vista de lo que es cooperativa de segundo grado cooperativa de primer grado lo que nos ha permitido pues es sobre todo empezar a abordar proyectos que como cooperativa de segundo grado eran muy difíciles porque en la actualidad como digo somos entidad asociativa paritaria de rango nacional fuimos la primera de Castilla y León en estas condiciones y nos ha permitido abordar proyectos de inversión con subvenciones gracias a la línea que tiene el ministerio y sobre todo nos permite a través de estas inversiones y ese avanzar en la cadena de valor nos permite de alguna manera empezar a integrarnos con otros proyectos que están que están en el mercado y que defienden un poquito pues lo que sería la rentabilidad económica de las explotaciones de ganado o vino por lo tanto somos existe desde el consorcio existe desde el año 2004 como cooperativa de segundo grado pero como cooperativa de primer grado como empresa pues prácticamente estamos en en los inicios llevamos llevamos tres años facturamos 80 millones de euros y bueno tenemos tenemos un mercado intracomunitario importante en lo que es leche de oveja y tenemos como decía antes establecer un canal de comunicación muy activo proactivo con nuestros clientes tanto las industrias que se da como lo que son las industrias las industrias las industrias cárnicas aparte de eso pues bueno ahora mismo nosotros tenemos somos somos participamos en un en un matadero que es un matadero de esa grande que está en vitigodino y participamos en una sala de despiece en Aranda y además de esto pues bueno hemos recientemente inaugurado unas instalaciones una quesería pequeñita en Villalpando o sea que bueno el consorcio y fue esto esto todo lo hicimos porque los propios ganaderos decidieron fusionarse en un en una generosidad importante considerar que proyectos de fusión en España al en el rango del consorcio no ha habido ha habido muy pocos fusionamos cisco operativas esto es casi esto es casi ciencia ficción y lo que estamos buscando pues es una dimensión que nos permita como decía antes establecer sinergias y acuerdos con otras empresas que trabajan en este sector la comunicación y las campañas es una parte muy importante para para la interprofesional para para Interovic quería que nos explicaras las campañas europeas que que están ahora mismo en marcha o que van a que vais a poner en marcha en los próximos meses porque pueden ser muy importantes para dar un empujón al sector no Tomás si la verdad que la interprofesional es una es una forma de es una forma de unión del sector estaba comentando José Antonio las cooperativas los ganaderos se agrupan en cooperativas las cooperativas se van a ocupar a su vez en otras cooperativas más importantes hay varios grupos de ovino por toda España por otra parte tenemos los sindicatos agrarios UPA SAGE y COAF que también agrupan y representan a ganaderos o empresas o asociaciones de la de la industria como ANICE o ANAFRIC o AGENSEX que también a su vez agrupan a industrias y todos ellos como también dice Juan Antonio en un ejemplo de la sociedad ponen en marcha Interovic Interovic en el final es la herramienta que utilice el conjunto de sector desde el ganadero hasta la industria para desarrollar las campañas de promoción que son tan necesarias ahora mismo estamos en un ambiente de comunicación en contra de la carne y no nos queda otra que trabajar para que el consumidor cuando vaya el ama de casa la familia cuando vaya a comprar al supermercado tenga la cabeza la carne de cordero porque si no no se la va a llevar si no no se la va a llevar si va con la cabeza si va con el cordero en la cabeza antes de salir se la lleva qué ventaja tiene las campañas europeas bueno pues que a través de los fondos recordados con la estación de norma que está llevando a cabo Interovic pues podemos multiplicar por cuatro el dinero que los productores y ustedes están aportando entonces con una pequeña cantidad por ejemplo nosotros ahora mismo tenemos una campaña que estamos invirtiendo con fondos copios 400 mil millones de euros perdón se me va la pinza el número 400 mil euros estamos llegando a invertir dos millones de euros lo estamos multiplicando por cuatro el dinero y esto es una es ahora mismo es el modo más rentable de invertir el dinero o sea los bancos están dando un 0% o 0,1 nosotros estamos dando el 4 multiplicando por 4 el dinero ¿qué conseguimos? pues la campaña que tenemos ahora mismo en televisión que es una vuelta es una vuelta atrás esta campaña de televisión porque nosotros llevamos dos años comunicando el origen de la carne de cordero como sostenibilidad de lechar cordero y cabrito como una carne sostenible natural el consumidor lo estaba entendiendo que es la carne más sostenible por el sistema de producción por todo lo que aporta de aprovechamiento de los pastos fijación del medio rural vamos los ganaderos de ovino están todos al lado de sus ovejas y no se pueden ir a vivir a otro sitio viven allí y están generando riqueza allá donde están este mensaje la Unión Europea lo entendió nos concedió la campaña elige sostenible natural carne de cordero sostenible natural pero hemos tenido que reaccionar reaccionar con la pandemia y volver al eslogan que si no se ve detrás de mí de la campaña de grupa que teníamos anterior que es vuelvo a disfrutar de la carne de cordero porque queríamos la sostenibilidad era importante pero el momento actual es más de volver a para que la gente pueda consumir cordero y se acuerde fue un eslogan que ya estaba trabajado tenemos que estar funcionando bien y luego hemos pedido varias campañas europeas hemos pedido tres campañas europeas para la próxima convocatoria otra 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 misma línea de sostenibilidad y luego dos para hacer promociones en mercados exteriores como hemos comentado antes me voy a ir al chat un momento porque nos ha escrito uno de los espectadores Santiago Chavarri nos dice ¿consideréis preocupante para el sector el problema del relevo generacional en pastores ganaderos de ovino en extensivo? ¿hay alguna iniciativa al respecto José Antonio? a ver es un reto un reto empresarial el relevo generacional a nosotros no nos gusta hablar de relevo nos gusta hablar de integración no podemos tenemos que dejar de hablar de sustituir la experiencia por la inexperiencia o lo joven por lo maduro nosotros queremos hablar de integración nuestro objetivo empresarial es integrar la gente joven en explotaciones con experiencia que puede ser de padres a hijos o puede ser en régimen que se incorporen como trabajadores y que poco a poco podemos ir trabajando en un alquiler con opción a compra yo creo que no vamos a conseguir nunca hay que considerar que una explotación de ovino vale 300 euros el animal y 300 euros la plaza con lo cual una explotación de mil ovejas son 600 mil euros entonces el objetivo el objetivo empresarial que deberíamos abordar entre todos incluso en comunicación o incluso con las entidades financieras con las instituciones es que no se trata de sustituir a alguien joven por alguien viejo no se trata de integrar a alguien joven con alguien que tenga experiencia y yo creo que ese es el camino sobre todo el camino que se nos está abriendo con este tema de la crisis donde todo el mundo tenemos que tener más imaginación creo que deberíamos empezar a sustituir esos términos el relevo generacional no se va a producir no se va a producir lo que se tiene que producir es una integración de lo joven con la experiencia y las explotaciones que hay en la actualidad y en esa integración que evolucionen desde un punto de vista de una rentabilidad económica que es un objetivo el principal objetivo y el principal reto que tenemos una rentabilidad económica una rentabilidad social y una rentabilidad medioambiental no va a existir un revoje nacional tenemos que hacer e incorporar nuestros esfuerzos en integrar lo joven con lo que tiene más experiencia y ser imaginativos en las herramientas para hacer esto como digo puede ser un hijo con un padre en estructuras societarias que hay que abordar y hay que estudiar hay que estudiar qué forma jurídica es la más importante o qué forma jurídica es la más idónea o puede ser una persona que viva en un pueblo que no haya tenido nada que ver con el ovino a través de una explotación importante de ese pueblo a través de un contrato de sustitución o un contrato que le permita un alquiler o un alquiler con derecho no sé tenemos que ser más imaginativos en este aspecto yo creo que ahí va a radicar el futuro del ovino yo creo que no va a existir un relevo generacional va a existir y debería existir una integración de lo joven con lo experimentado ¿coincides en la integración y no en el relevo generacional Tomás? Sí, sí totalmente de acuerdo con él hay que tener hay que ser imaginativos adaptarnos y saber saber cómo hacer más atractivo pues a gente a los hijos del sector o gente fuera del sector para que puedan seguir con este negocio yo voy a comentarte una anécdota y un caso práctico como anécdota nosotros abrimos una campaña de comunicación en el confinamiento que se va compartiendo a soledad el objetivo era que los pastores que son están solos por voluntad propia mucho tiempo mucho tiempo al día se pusiesen de acuerdo o sea se pusiesen a disposición de la sociedad para poder hablar para que la gente que estaba sola en su casa pudiese hablar con ellos fue una campaña que ha tenido mucha acogida la íbamos a tener por tres semanas al final estuvo seis semanas en funcionamiento porque había llamadas había llamadas constantes luego ya llegó el mes de junio la gente ya se fue a la calle y ya perdió su sentido pero ahí voy a la anécdota hubo un niño de 14 años que se hizo muy amigo de unos pastores que pusimos a disposición de la sociedad en este caso era un cabrero de un señor que tiene cabras en Toledo y lo primero que hizo el niño cuando pudo salir de su casa es ir a conocer al cabrero y este probablemente sea una persona que es por vocación que se integre a la producción de madera o sea hay cantera y el futuro y luego ya en el caso práctico yo estoy recién llegado de los picos de Europa la semana pasada Interopi que está dentro de un grupo operativo de alcance nacional que está integrado por varias asociaciones y bueno financiado por el Ministerio de Agricultura por esta casa que nos trae hoy aquí y lo que busca este grupo operativo se llama Obinnova y lo que busca es ver cómo hacer más atractiva en este caso es la transhumancia es un ejemplo de ganadería resiliente estamos con la palabra resiliente que está de moda resiliente es una producción ganadera que se adapta a las circunstancias bueno pues la transhumancia desde el 1200 está haciendo esto ¿qué está haciendo? está llevando las ovejas de los pastos del sur y dejando que las dehesas descansen las llevan a los pastos del norte para que se aproveche ese pasto que de esa forma se perdería además se embastecería y habría habido un incendio y mientras tanto las dehesas del sur recuperan vida y por aquí cuando llegan las ovejas en otoño están las ovejas pues mucho más más podado que tiene más comida y con más vigor por lo que estamos trabajando desde el grupo operativo es en herramientas para que la gente joven pueda sumarse y poder trasfumar hemos estado viendo las cabañas los chocos que están en los pastos que estamos viendo hay un programa y un compromiso por ejemplo el sábado pasado el consejero de fomento y medio ambiente de Castilla y León se comprometió en un plan de cinco años a renovar los chocos con una importante dotación presupuestaria nosotros estamos trabajando cuestiones teóricas pues para facilitarlo la forma de permisos cómo buscar los puertos a quién buscarlos hacer una red de intermediarios que ayuda a que el ganadero que está en Extremadura y quiere ir a los puertos de León pues sepa a quién preguntar para que esta persona le permita dar acceso a los puertos con lo cual estamos también trabajando en ayudar al extensivo a que tenga una salida y esta es una de las vías hay otras más pero estos son dos casos que te puedo poner así rápidamente y como prácticos una iniciativa muy interesante Tomás hay un tema que me preocupa que me preocupa bastante y creo que al sector también ¿el consumidor reconoce la labor de los ganaderos y de las cooperativas? es una pregunta complicada José Antonio no no a ver esto es esto es a ver me vais a permitir no no existe una distancia existe una distancia una distancia social entre lo que son ganaderos y lo que son consumidores ambos no se reconocen no es que el consumidor reconozca al ganadero o el ganadero es que no se reconocen ambos ¿vale? y quizás esto ha sido porque no ha hecho falta yo os pongo yo os pongo en el mes de febrero la única variable de marketing que existe es el precio no hay otra variable de marketing no ha hecho falta otra variable de marketing ¿qué ha pasado con la pandemia? la pandemia nos ha hecho cambiar nuestros nos ha dado la vuelta a todos ¿no? y yo creo que esto es una una oportunidad para los para los ganaderos una oportunidad para darnos a conocer a la sociedad a esa sociedad que tenemos en la que hay potenciales consumidores ¿no? lo hemos comentado antes Tomás lo habéis comentado antes vosotros lo comentábamos siempre los valores que tiene el medio rural o los ganaderos es medio ambiente es bienestar animal es compromiso es innovación es calidad es la cercanía es la imaginación ¿vale? estos valores en el mes de febrero no eran importantes lo más importante era el precio la única variable de marketing que había el precio entonces no se reconocían ¿no? la sociedad no reconoce lo urbano no reconoce a lo rural y quizás lo rural tampoco reconozca a lo urbano ¿no? por eso es es importantísimo ¿no? establecer sinergias entre ambos porque se complementan perfectamente y porque estos valores estos valores van a hacer o tendrían que hacer que nos reconocieran que el medio el medio urbano reconociera al medio rural y sobre todo establecer con mucha con mucha cautela con mucho con mucha competencia y con presupuesto como decía antes Tomás sean 400.000 o sea un millón ¿no? porque las cifras se nos no es una cuestión de cifras sino una cuestión de objetivos estrategias de comunicación con el principal objetivo de que lo rural sea conocido en lo urbano con un esfuerzo de lo que vive en lo rural y estableciendo pautas de comunicación con valores como los que he dicho ¿no? con el bienestar animal medio ambiente todo lo que es ahora todo lo que hace todo aquello que en el mes de febrero no era importante y que en esta situación de crisis sanitaria global nos ha dado la vuelta y ahora es importante es muy importante el bienestar animal es muy importante la sostenibilidad es muy importante el medio ambiente es muy importante el compromiso muy importante el compromiso muy importante la fidelidad y la cercanía lo que habéis hablado antes la cercanía la calidad es muy importante la innovación entonces te digo no se reconocen hay una distancia social enorme entre un consumidor y un ganadero o un pescador o un agricultor y nosotros tenemos que acercarnos es responsabilidad de los ganaderos en el caso de los ganaderos de ovino responsabilidad de los ganaderos comunicarnos con el medio urbano y darnos a conocer este trabajo que estamos haciendo y que el trabajo que hacemos los ganaderos lo hacen todos los días del año todos los días del año respetando el medio ambiente con un bienestar animal extraordinario me da igual que sean en régimen extensivo o intensivo porque la gran virtud que tienen las cooperativas es que conviven conviven explotaciones pequeñas con explotaciones familiares con explotaciones industriales y lo hacen con un auténtico compromiso y fidelización de lo que hacen no se reconocen ahora tenemos una oportunidad de que el ganadero se acerque al consumidor porque eso es la alternativa que estamos buscando al consumo y a recuperar las rentabilidades económicas que no tenemos hay una gran oportunidad José Antonio con esta crisis y lo que ha quedado claro en esta pandemia es el compromiso de los ganaderos para traernos los productos y que pudieran estar abastecidos todos los establecimientos de venta ha salido muchas veces durante esta conversación la palabra comunicación está claro que si algo no se comunica eso no existe entonces ¿cuáles son las estrategias de comunicación? porque hay la comunicación hacia varios puntos estrategias de comunicación con las cooperativas con los clientes y con el consumidor empezamos por Tomás nosotros estamos como antes hemos comentado que los socios de Interovic son las cooperativas los sindicatos las organizaciones de productores agrarios los sindicatos agrarios las asociaciones de la industria esos son nuestros socios y ellos están más cerca para comunicar con los productores como dice José Antonio su campaña de comunicación con los productores pues tiene un número de teléfono nosotros no tenemos esa comunicación nosotros estamos tratando de llegar más hacia la sociedad nuestro objetivo es llegar a la sociedad que a través de los socios hacia la base hacia la producción e industria nosotros tenemos una estrategia de comunicación pues para poner en valor este sector a la sociedad por eso la campaña de disfruto de una carne sostenible y natural es el valor diferencial de la carne de cordero en la reunión europea hace tres años y veo muy claro que somos una carne sostenible por todo el sistema de producción como diga en general tenemos una gran producción extensivo pero hay otra parte de producción de intensivo que aunque las ovejas no salgan pero sí que están aprovechando los recursos de sus alrededores y están aprovechando otros recursos que de otra forma no se puede aprovechar se perderían y serían un problema nuestra labor de comunicación va enfocada a la sociedad por ejemplo hemos sacado la última otra empresa que hemos sacado que es una tontería pero que ha tenido muchísima repercusión en los medios son diez ideas de cómo la gente tiene que ir de cómo el excursionista tiene que ir al campo y que es una forma sostenible esos consejos tan tontos como que si ves una señal de peligro ganado baja el pie del acelerador vete despacito porque las ovejas pueden pasar por allí seguro nada más que pasarán o cosas tan sencillas como si ves que está pasando ganado no te bajes del coche quédate allí deja que pase ganado y ten paciencia ya llegará ya tiene su ritmo o si vas al campo pues si paseando un perro por favor llévalo atado o no interactúes con los perros de los pastores porque los pastores están trabajando te pueden morder o sea puedes tener problemas entonces estamos estamos haciendo mandando mensajes sencillos a la sociedad también a trasumancia estamos también comunicándola son mensajes que gustan mucho la sociedad y poquito a poco van internalizando el valor que tiene la producción de vino y caprino y vemos que poco a poco desgraciadamente es muy poquito a poco pero sí que se va anotando en los lineales el retorno porque para mantener todo esto para que el pastor pueda seguir en su campo con sus ovejas aprovechando los recursos de otra forma se puede aprovechar haciendo cortafuegos manteniendo el campo limpio manteniendo la diversidad pues es tan sencilla un gesto tan sencillo como comer carne de cordero de origen nacional no tiene más solamente con ese pequeño gesto mantenemos estas más de 150.000 familias que tenemos viviendo en el sector lo que hace lo que hace un pequeño gesto Tomás me voy un momento al chat porque Eduardo Romero os pregunta ¿son relevantes las figuras de calidad del cordero en terceros países para conseguir un mayor valor añadido en las zonas rurales? y añade también ¿comprenden estos países la calidad asociada a una figura de calidad como puede ser la IGP cordero manchego? empiezo por José Antonio bueno yo creo que sí en el caso de bueno dejo el tema de carne para Tomás aunque bueno me adentraré en el caso de la leche de los quesos de los quesos en España desgraciadamente hay seis denominaciones de origen o IGP que afectan al queso de oveja en quesos hay más en quesos yo creo que hay habrá unos 26 pero en queso de oveja puro solo hay seis y a efectos de responder la pregunta solo diré que casi el 60% de la leche que se produce en la mancha va con el marchamo queso manchego y eso el mercado de ese queso va a principalmente a Norteamérica ¿vale? y el precio al que se liquida la leche que afectada por este marchamo queso manchego tiene una diferencia de unos no sé si es un 25% de más precio de más sobrevalor que la leche que no tiene marcha por lo tanto para nosotros las figuras de calidad son imprescindibles para abordar proyectos comerciales de futuro que vinculen vinculando lo producido a lo transformado y retornando al ganadero en función de precio de precio percibido por sus litros de leche producidos o por sus kilos de carne una recompensa por ello para mí es fundamental las figuras de calidad y digo son reconocidas en el caso del queso manchego en mercados que lo pagan en el caso de la carne yo creo que también también son reconocidas pero lo que tenemos que hacer es sabiendo el camino que el camino nos lo ha marcado el queso manchego sabiendo el camino tenemos que abordar en proyectos de promoción de unirnos y abordar esos mercados con la idea clara con la idea clara de que tiene que repercutir sobre el litro de leche o sobre el kilo de carne que llegue a esos mercados lo que comentaba antes en carne si conseguiremos llegar a mercados como el asiático tanto en China como en Japón estoy seguro que a través de figuras de calidad redundaría en que los precios percibidos por los ganaderos al igual que ha pasado con la leche de queso manchego pues serían mejores serían mejores y mejorarían la rentabilidad de nuestras explotaciones para mí la respuesta es sin duda una figura de calidad es un reconocimiento internacional sin lugar a dudas Tomás estoy también de acuerdo con José Antonio en el tema de la carne en Europa sí que están funcionando muy bien las figuras de calidad y me gusta que en Italia y en Francia y en Alemania están comprando y pidiendo productos con marcha con la identificación de IGP porque son marcas que conocen ellos y las entienden y saben lo que están comprando y lo que hay detrás del sello de calidad en terceros países estamos en una fase incipiente entonces como estabas comentando antes el mercado de árabe el mercado de árabe es un mercado que va a precio pero si vemos la evolución de los precios desde que se empezó desde que se empezó a trabajar el mercado árabe ya en serio las exportaciones en serio que hubo hubo un punto de inflexión en torno a 2010 estás subiendo la cantidad de carne que exporta y además estás subiendo el precio que se está pagando en destino con la producción de carne española pero allí esa figura de la IGP está en un nicho entonces grandes hoteles gente que es muy 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 poquito volumen de venta pues porque no entiende esa figura nosotros tenemos muchísima esperanza en Japón porque Japón sí que es un país que tiene IGP tenemos una la ECOBE está aquí y es una IGP japonesa de hecho hay quejas por lo visto del gobierno japonés de que hay gente utilizando la marca COBE cuando no debe ser en Japón aquí en España bueno pues nosotros queríamos ir también a Japón porque ahí sí que tenemos tenemos empresas pues empresas de Extremadura o de Castilla y León o de Castilla y La Mancha todas con IGP o de Aragón pero también de Aragón con IGP que pueden allí colocar sus productos y el sello distintivo de IGP va a ser una garantía seguro y luego la reconocer el tiempo se está marchando volando ya solo nos quedan tres minutos de este webinar y para terminar vamos a mirar al futuro porque hemos hablado mucho de la pandemia hemos hablado de cómo está el sector ahora mismo pero de futuro ¿qué retos tenéis por delante para esta nueva década que acabamos de comenzar? aunque no ha comenzado de todo lo bien que nos hubiera gustado ¿cuáles son los retos José Antonio? Bueno los hemos hablado ya el principal reto es rentabilidad económica o sea necesitamos alcanzar ciclos más estables en los precios el segundo reto es como decía antes no es sustituir gente joven por gente con experiencia sino integrar necesitamos integrar gente joven en el sector con con relativa urgencia y el tercer reto es para nosotros sería consolidar consolidar la cooperativa consolidar nuestra cooperativa e integrarla en proyectos más rentables social medioambiental y económicamente esto es buscar sinergias con con lo que ahora son nuestros clientes tanto sinergias con industrias queseras como sinergias con industrias cárnicas necesitamos integrarnos para abordar proyectos más ambiciosos con determinada insolencia si me permitís o sea que seamos insolentes desde el punto de vista creativos desde el punto de vista de lo que sería imaginación y de lo que sería ganar cuota de mercado fuera de España ¿no? son para nosotros son los principales tres retos rentabilidad económica integrar gente joven no sustituir integrarlo y consolidar nuestro proyecto empresarial estableciendo sinergias incluso integración societaria con industrias cárnicas y queseras tres retos muy importantes del consorcio por parte de Interovic Tomás pues mira por parte de Interovic tenemos el reto claro es recuperar el consumo en el mercado interior o sea España es la la cuna del ovino ahora somos primer país productor europeo de cordero y esto tiene que dotarse en el consumo nacional y estamos enfocándolo sobre todo a atraer a la gente más joven al consumo de cordero tenemos un reto muy importante que es la gente de 25 a 35 años que están comiendo y por eso estamos también trabajando en adaptar la forma de comer cordero que sean cortes más modernos más atractivos detrás de mí veis unas fotos con una hamburguesa unos filetes el paquito ese es nuestro objetivo que el cordero deje el asado tradicional está muy bien pero se nos queda el asado tradicional se nos está yendo con la con la falta en nuestras casas de nuestras madres cuando mi madre faltó hace hace ya algunos años nos faltó el asado y hay que volver bueno en mi caso yo lo recupero porque estoy en esto pero habitualmente no se recupera entonces ese es un reto por una parte y otra parte es trabajar nuevos mercados mercados como los de China abrirlo porque eso el día que consigamos abrir China consolidarlo eso es un potencial para el sector que es una válvula de escape y va a permitir el desarrollo real y estoy seguro que como dice José Antonio cuando os abra China y los chinos entiendan nuestra carne entiendan nuestro producto y lo empiecen a trabajar eso se va a notar en el campo seguro yo me encuentro yo me encuentro Tomás en esa franja de edad y nos encanta el cordero y también el paquito así que creo que lo estáis consiguiendo lo estáis consiguiendo poco a poco se nos ha acabado el tiempo por desgracia muchas gracias a Tomás y a José Antonio por este rato tan agradable en el que hemos podido aprender un poco más sobre el sector del ovino muchas gracias a los dos gracias muchas gracias a vosotros por la oportunidad de contar lo que estamos haciendo a todo el mundo ha sido un placer que estéis en el arte del saber hacer y les emplazo para mañana miércoles nueve y media de la mañana para hablar sobre la ley de la cadena alimentaria muchas gracias y hasta mañana nuestros alimentos son cultura vanguardia y arte una obra maestra única el arte del saber hacer un homenaje al sector agroalimentario por brindarnos su mejor obra alimentos de España y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima